La auspicia Instrumentos musicales Más de treinta años de trayectoria Todas las formas de pago Envíos al interior del país Instagram, Pentagrama o La Barría Pentagrama, instrumentos musicales Contacto por consultas Dos veintiocho, cuatro cincuenta y cinco Cuarenta y siete cincuenta y siete Nueve de julio, tres mil cuarenta y tres Pentagrama, instrumentos musicales Cuarenta y siete cincuenta y siete Cuarenta y siete cincuenta y siete Y como ustedes saben, cuando suenan Las trompetas Es porque tenemos artistas Invitados en el programa Y estamos hablando de Puesta a Tierra Y los integrantes De Puesta a Tierra son El Vasco en voz y guitarra Jera en guitarra y coros Chiche en bajo y coros Y Dragún en batería Y vamos a darle la bienvenida A los chicos ¿Qué tal? Bienvenidos Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo les va? Bienvenidos a los estudios de Cadena 103 Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Súper contento de estar acá Bueno, me alegro Me alegro de que estén contentos Nosotros también estamos contentos De poder recibirlos Y también estuvimos escuchando el álbum En el cual estuvieron trabajando Sabemos que estuvieron trabajando Durante la pandemia, ¿no? Durante este tiempo que se consolida La Puesta a Tierra ¿Es así? ¿Cómo son los comienzos de Puesta a Tierra? Claro, sí Empezamos a ensayar con Puesta a Tierra Antes de la pandemia Y bueno En realidad estábamos ya listos Como para salir a la cancha Cuando se desató la pandemia Y bueno, medio que nos frenó un poco todo eso ¡Qué momento, señor! Sí, sí Fue complicado Aparte, al principio estaba todo muy complicado No se podía ni ensayar siquiera, ¿viste? No, no Era tremendo Y nosotros ya en ese momento Estábamos bastante afilados con los ensayos todos Y estábamos como para arrancar a tocar Así que nada Fue un sufrimiento bastante jodido para nosotros El hecho de tener tantas ganas De empezar ya a tocar Y hacer las primeras fechas Y bueno Nada Hubo que guardarse esas ganas para más adelante Bien Excelente Puesta a Tierra se conforma en casi finales de la primavera Casi inicio del verano El calor lo llevó a consolidarse como banda Y después salió este momento ¿No? El momento de la pandemia Pero lo cierto es que fueron trabajando a lo largo de este tiempo A partir del 2019 hasta el día de hoy Sacan su primer álbum Sí, empezamos de a poquito en realidad Juntarnos con Mati Con quien nos conocemos hace ya muchos años Y formamos otras bandas anteriores Después al poquito tiempo, al año ¿No Mati? Al año más o menos O menos de un año Se sumó Jera en la primera guitarra Como que nosotros tres arrancamos, digamos Hacer el proyecto firme, digamos La columna vertebral de puesta a tierra En ese momento Bueno, todavía no teníamos nuestro nombre Nada Estábamos ensayando temitas propios Puliendolos Ahí, bueno Arrancamos con eso Y ya después, bueno Todo fue tomando forma Las ideas Y el trabajo Todo Y bueno En ese momento Sumamos A Solo Caña Que tocaba el bajo con nosotros Que fue la bajista Que comenzó a tocar En la primera formación De puesta a tierra Que fue nuestra primera presentación en vivo Siempre como cuatro integrantes de la banda Bien, bien Y de allí en adelante ¿En dónde grabaron el álbum? Logramos en CTR Studios De Renzo Constantino Le mandamos un saludo a Renzo Le mandamos un gran saludo Tuvimos el agrado de conocerlo también Sí, la verdad que un gran de Renzo Fue muy linda la experiencia ahí Con CTR Con el estudio de él Porque bueno Nos trató siempre de maravilla Haciendo un laburo Junto con nosotros De producción también Nosotros primero hicimos una preproducción Del disco Luego nos metimos de lleno A grabar los audios oficiales Del disco que hoy quedó Y nada Como todos por ahí saben Lo que es Lo que conlleva un disco, ¿no? Muchas Muchas horas Muchas horas Mucho laburo Mucho laburo Plata también Sí, sí Nosotros, bueno Tenemos una metodología De laburo De crecimiento Nosotros Intentamos siempre Con cada fecha que hacemos Con cada manguito que agarramos De donde sea Siempre Lo guardamos para la banda Para seguir creciendo Para seguir invirtiéndolo En la banda mismo Y eso nos permitió Yo quería comprar el bitcoins ¿No se puede? Sí, sí Estaría muy buena esa, ¿eh? Estaría muy buena Pasa que tenés que poner Viste la ficha en el lugar justo Con esas cosas Porque si no Podés para abajo Y si no hacer trading Ahí, jugar un poquito Con los gráficos Pero lo cierto es que Cada Cada mango que se hacen Mientras van Presentándose Como puesta a tierra Lo van aportando ahí Me parece perfecto Y es excelente La metodología Ahora Estuvieron tocando Hace muy poco Hicieron la presentación Oficial Del álbum ¿Cómo se llama el álbum? Primeramente Bueno, el álbum Se llama El mapa del destino Fue tomando forma Con todas nuestras Canciones propias Que le fueron dando También una temática Al disco Que después, bueno Tenemos un tema En el disco Que lleva ese nombre El mapa del destino Y todo se conjugaba Más o menos En cuanto a ideas Y a mentalidad Digamos con esa Ideología Del mapa del destino Bueno, después Hicimos la gráfica Con Natalia Aránguez De Mendoza Una chica dibujante Que la verdad Es una profesional La rompe Es una genia Yo ya había trabajado Con ella Con anterioridad Y bueno La incluimos En el trabajo gráfico Del disco De puesta ¿Cuánto tiempo llevó Hacer esa Esa portada Esa artística? ¿Llevó mucho tiempo? No, porque la verdad Que nosotros teníamos Bastante claro Digamos En nuestra idea Teníamos bastante claro Cómo queríamos La portada Y le pasamos Toda la idea Bien detallada A Nati Y bueno Fueron alrededor De dos o tres bocetos Ponele Que transcurrieron Hasta el boceto Hasta el boceto final Pero ya te digo Es una Es una chica Dibujante Súper profesional Que Que la verdad Que interpreta Excelentemente Digamos La idea De los artistas Y eso facilita Mucho las cosas Y sobre todo Los tiempos Entonces no Llegamos a la etapa Bastante rápido Tanto Con nuestra idea Que fue lo primero Y con el trabajo De Nati También que fue Espectacular Impresionante Le mandamos un saludo A Nati Aránguez También Menos de un mes Tardó O no No sé si llegó al mes Cuánto trabajo Cuánto compromiso También Estuve leyendo Que en el álbum También tuvieron Músicos invitados Que es importante También mencionarlo Me parece Sí Es importante Mencionarlos Porque Son músicos Bueno Están Eunice Rodríguez Y Alejo Salvarechi De Segunda Especie Bien Que estuvieron por aquí Los vientos También grabó Nahuel El hermano de Alejo Grabó la trompeta Bien Le mandamos un saludo A ellos Ellos siempre Además Eunice y Alejo Siempre tocan con nosotros Siempre están ahí Bueno Ahí en el video Que está pasando Se están viendo Creo Este Bueno Ellos estuvieron con los vientos Después estuvo Ramiro Rani En teclados Ramiro también Gran tecladista De la ciudad Ramiro nos acompañó También en ese show Que se ve ahí En nuestro videoclip En vivo En Brau También nos acompañó Como músico invitado En la presentación del disco Así que le mandamos Un gran saludo A Ramiro también Gran saludo Y para Me estoy olvidando De algún invitado En el disco Porque en el disco No Siempre pasa Siempre pasa Que por ahí Se pasa algún Que otro invitado Yo creo que ya Lo deben entender Y es como Que ya se asume Que se puede Que puede pasar Bueno igual En el video En YouTube Que está el disco completo Está la descripción Ahí Bueno En nuestro Instagram también Y ahí sí está Toda la gente Que laburó en el disco Está Bien Tiene su crédito Ahí Excelente Excelente Bueno Este video Es una compilación De diferentes shows ¿Es un show En particular? No Es el show De la presentación Del disco Bien Hicimos el 2 ¿Fue? Sí El 2 de diciembre Del año pasado En Braw El disco salió Lo grabamos Entre La arrancamos La arrancamos a grabar En 2022 En 2022 En realidad Lo terminamos ¿No? En julio Junio Julio Del año pasado Sí Y en Septiembre Salió por YouTube Y en noviembre Salió en Las otras plataformas Plataformas digitales Todas las plataformas En diciembre Hicimos este show Del cual sacamos Las imágenes Que estamos viendo acá Bueno El video Lo hizo Cacha Barrio Nuevo El Cacha Bien Le mandamos un saludo Saludo Para el Cacha Que se mandó Un saludo El video Sarpado Sí Y Y bueno Es de ese Justamente ese Es el show Presentación Así que fue todo Medio ahí Viste Septiembre Octubre Noviembre En diciembre Hicimos La presentación Oficial Ahora Trabajando a pleno Haciendo las cosas bien Se escucha muy bien La grabación Los temas Muy buenos Las composiciones ¿Quiénes las realizan Entre todos? Hay alguien en particular Que lleva una maqueta Y dice Bueno Trabajemos sobre esto ¿Cómo trabajan En ese sentido? Sí Bueno Nosotros Por ahí en este disco En particular Como arrancamos Con la formación De la banda Así de a poquito Sumando integrantes De a poco Teníamos temas Tanto de Mati Como míos Propios Después cuando se suma Jera Jera nos dio Una re mano Con todo lo que son Arreglos A acomodar Un montón de cosas De los temas En cuanto a la producción Así que Como que nos dimos Una mano entre todos De Por ahí los temas En sí Ya estaban Compuestos No todos Debo decir que hay Un par de composiciones De Jera en el disco Sí Está el mapa del destino Que es de Música de Jera Con letra de Mati Y Está la resistencia La resistencia Que es la música De los dos Está venenosa Que es la música De Jera Y la Música de los tres No la música de los tres Claro La música de los tres Hay una mezcla Linda Una mezcla linda Porque eso Bueno Eso quiere decir Que Que Nos unimos bastante A la hora de De componer A la hora De hacer un tema No hay uno solo Que sea El que compone O el que arma todo O el que viste Todo el tema en sí Sino que todos Participamos en el sentir Tenemos la libertad De participar todos Ahí Había una idea Digamos Desde el principio De la banda De que Que pasara Que todos Compusieramos Para que no sea Viste Viste que a veces pasa Como que Cuando los temas Los hace uno solo Es la banda De tal Y los demás Tocan Acá la idea Era esa Que todos Pongamos Desde el principio Su aporte Desde el Aporte Y su Y su forma Musical también Porque En una banda Vos te juntás No sé Cuatro personas Como somos nosotros Y Por más que a todos Nos gusta El rock O el rock nacional Como quiera llamarlo Cada uno tiene un estilo Particular Y cada uno tiene un estilo propio Tanto de tocar Como de gustos Distinta datita En la cabeza Claro Y está bueno Que eso Cada uno Lo vuelque A su manera Y a su forma A nuestra propia música Y a nuestros propios temas Y eso le termina Dando Un toque distinto También Y un toque especial A la banda en sí Y al sonido De la banda en general Una identidad Diferente Bien La mez Con Lanza Y los cuatro Bien Una identidad también De la que somos Todos partícipes Y de la que por ahí Pasa eso Viste Como que estamos así No sé Creo yo Estamos todos orgullosos De lo que hacemos Sí, sí También es lindo Compartirlo de esa manera Nosotros En el caso nuestro Somos amigos Entonces también No sé Se arma como una comunión A un Que se disfruta Aún más ¿No? Eso está buenísimo Eso está buenísimo Porque al momento De subir al escenario A ese momento Que ustedes se prepararon Para que los escuche La gente Se nota Se nota muchísimo Y lo transmiten también Al momento de estar tocando Como banda ¿No? Todo ese trabajo Se plasma ahí Y lo transmiten también Exacto A nosotros A mí me pasa mucho Eso de estar tocando en vivo Y sentir que la Que la música Que estamos haciendo En donde sea Y para quien sea Es nuestra No es ni mía Ni de él Ni de Es música nuestra Es de todos Lo sentimos así De esa manera Bien, excelente ¿Cuáles son los próximos pasos De puesta a tierra? El próximo paso El dragón es jefe Le aviso Soy un jefe Meio truco El dueño de la sala Entonces parece El próximo paso Que sería salir Acá de la radio Y ir a comer Algo El próximo paso Es una hamburguesita Con unos Les recomiendo Para ir charlando Les recomiendo El principio Siempre el principio Olvidate Ahora tenemos Un saludo a Miquea Del principio Un saludo a Mique Saludo grande Miquea que está escuchando Siempre ahí Mandando mensajes Se conoce A todo el mundo Porque es increíble Muy talentoso Miquea Conocito Un saludo para él Me lo han dicho Me lo han dicho Y también lo estamos esperando Por acá Ahora Lo próximo que tenemos Ya nomás ahora En unos días El viernes que viene Tenemos una fecha En Brau El viernes 8 A partir de las A eso de las 23 Vamos a estar tocando ahí Con algunos invitados Habituales Excelente Con nosotros Y nada Vamos a estar disfrutando ahí Seguimos tocando Digamos los temas Del disco Que son 11 No son pocos Che Al momento Perdón Perdón Tenemos también Algunos Hacemos algunos covers Algunas versiones Reversiones Bien A nuestro estilo Y no sé Por ahí capaz que hay Alguna sorpresita Sí Alguna sorpresita Sí Siempre tratamos de prepararlo mejor Para que los shows en vivo Sean lindos Y que la gente se vaya Con una linda sensación Importante mencionar también La entrada es Libre y gratuita Sí Exactamente Sí El viernes que viene 8 Va a ser la entrada Libre y gratuita Excelente A las 11 de la noche A las 11 de la noche A las 23 horas Está anunciado el show Para Bravo Bien Bien Viernes 8 Excelente En momentos vamos a estar Escuchando Una de las canciones Más precisamente El mapa del destino Que bueno Ahí pudieron ver Aquellos que están conectados A través De De La www.cadena103.com.ar Pudieron ver Algunas de las imágenes De lo que es Esta canción Al momento De decir Che Vamos a grabar un álbum Porque Viste que hay Hay como un cierto proceso Y hay como una cierta tendencia En Ir a trabajar Directamente En un solo tema E ir presentando De a temas Digamos Es como que Trabajar en un álbum Lleva mucho tiempo Mucho compromiso también Ustedes en algún momento Pensaron Tomar ese camino De decir Che Vamos a dar a conocer De A un tema O directamente Trabajaron full Al álbum No Para nada De vanijas Vanijas Sí Nos pasó que A ver Creo que hay un poco De 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 La edad Que no somos tan viejos Pero venimos Nosotros somos del formato Del CD En realidad Sí Y también Desde Calcula que arrancamos En diciembre En noviembre de 2019 Con la banda Ya con temas propios Para el año pasado Para el 2022 Teníamos 11 temas Claro Y queríamos Queríamos sacarlo No podíamos aguantarnos Ahí De hecho cuando llegamos Al momento de la grabación Teníamos la idea De hacer menos temas De hacer 9 8 Y vamos a hacer 10 Claro Y teníamos 11 temas Y no podíamos dejar uno afuera Y la verdad que los temas Terminaron todos Tomando forma Y todos sonando muy bien Muy lindo Tanto en los ensayos Como en la preproducción Que hicimos Y no dejamos ninguno afuera Terminamos haciendo un disco De 11 temas Un poco lo que comentaba el Mati Venimos de la vieja escuela Es el bonus De las bandas que escuchábamos Nosotros cuando éramos adolescentes Que era La moda en ese momento Era esa De sacar el CD Con la gráfica y todo Y también nosotros Lo disfrutamos De esa manera también Excelente Sacando un disco Con varias canciones Que tengan Cada canción Tenga su particularidad Y su diferencia con la otra Y tenga una gráfica También ese disco El orden Porque hay algo Viste Que cuando sacás singles Bueno listo Es un tema Más allá de la manija nuestra Por el formato Lo que está bueno Por ahí en un disco Que de hecho Fue una cosa Que pensamos mucho Y nos llevó unos Dos o tres días de trabajo Pensar el orden De los temas Viste Que tenga un clima ahí Según pasan los temas Y eso Y nada Por todas esas situaciones Nos dio Justo para Para hacer este formato Por ahí En lo próximo Que hagamos Vamos a ver Si hacemos de vuelta Tantos temas Si hacemos un EP Si sacamos ingles Estamos Estamos viendo Primero Es uno de los proyectos También de este año Que es ir grabando Y ir viendo Como editamos Claro Seguir disfrutando También este trabajo Que le llevó No Si si Todo este año Vamos a estar haciendo Presentaciones Tocando Tocando y siguiendo Presentando este disco Que se presentó Hace muy poquito Para fin de año Más allá de eso Tenemos ciertos proyectos Como Comentada Mati De hacer algunas grabaciones Que por ahí van a ser Con Con formatos Un tanto diferentes Bien No como No como Este disco que hicimos No tan disco de estudio Con tanta cantidad de temas Pero bueno Ya no queremos adelantar Nada Más ahí Tampoco tenemos mucho más Como sorpresa Para más adelante Bien Excelente Excelente Me gusta Me gusta Chicos La verdad que quiero Agradecer De que estén Aquí en los estudios De Cadena 103 De que hayan Se hayan acercado ¿No? Y también Del tiempo Que es muy importante Hoy en día Del tiempo Que se tomaron Así que bueno Agradecido Por eso Recordamos entonces El día ¿Qué día van a estar tocando? ¿En dónde? Viernes 8 Bien El viernes que viene Viernes que viene Sí A partir de las 23 A las 23 horas En Bravo General Paz Casi al Sina Entre el Sina y el Sintelopena Me acuerdo Entrada libre y gratuita Así que los esperamos a todos Excelente Y queremos agradecerle también A vos Ariel Y bueno A la radio acá Como vos decís Nos tomamos el tiempo De venir Bueno Vos nos das el tiempo Para estar acá Nos das el espacio Así que estamos agradecidos Por eso Como siempre Para todas las bandas De acá De la barría Que siempre nos viene bien Un lugarcito así Para difundir lo nuestro Y compartir Con la gente Genial Genial Chicos Nos queda pendiente Algo con ustedes Que vengan a tocar A los estudios Queremos escucharlos en vivo A nosotros Nos gusta muchísimo Que estén Haciendo música en vivo Aquí los artistas Los diferentes artistas De la ciudad Y obviamente Y obviamente a la gente Que está del otro lado También Porque llegan muchísimos Mensajes al momento Que empiezan a sonar en vivo Así que bueno Queda pendiente Si, si, si Nos agarró un poco De sorpresa No queríamos venir Medio improvisado No nos gusta Viste Se había importado Las cuerdas De la guitarra acústica Si, ponele Nos gusta cuando armamos algo Armarlo bien lindo Bien pensado Así que bueno Vamos a estar Acá con el A ver Gerita El Gera Gera que lo habló Está escondido Gera Quiero que lo vean En cámara A los muchachos Gera Como para cerrar Gera Quiero que me digas O que me cuentes Cómo sentís Este camino De puesta a tierra No, para mí Puesta fue algo Re loco Venir Como decía hoy El Vasco Ellos ya se conocían De muchos años Y yo La conocía Solo a Mati Y de De laburar juntos Nada que ver De otro palo Yo sabía que él tocaba Había ido a ver Las bandas En las que él estaba Y todo Compartimos En escenario una vez Si, compartimos En escenario Y la tres Es verdad eso Pero no Y meter Meterme así Como ellos Como repito Eran amigos De hace mucho tiempo Y para mí fue Una experiencia Muy nueva Yo venía solo Participar en una banda De amigos De muchos años Y venir con gente nueva Y todo Fue muy loco Y estuvo re bueno Y me sentí Como Bastante cómodo Como se verá Hoy en día Tenemos una buena relación Con los muchachos acá Pero no Muy linda la experiencia De todo Hasta el momento Bien Bien Excelente Palabras de Gera Palabras de Mati Palabras del Vasco Y si queda pendiente Entonces el acústico Yo hago la promesa Queda pendiente el acústico Porque acá el Vasco Sí que lo tenemos que preparar No solo para acá Tenemos que prepararlo Para varios lugares Que lo tenemos prometido Así que cuando Lo podamos armar Acá con el Con el ingeniero El ingeniero de acústicos Yo estoy para cuando quiera ¿Qué era ingeniero de acústicos? Excelente Yo estoy para cuando quiera ¿Problemas o vos? ¿Cómo come la gasilla? Problemas Problemas Se están tirando bombas Se están tirando bombas Se complicó la relación En la banda En vivo No, lo vamos a preparar Bien Con el ingeniero En acústico Y vamos a cumplir Con las promesas De acústico que tenemos Excelente Che Negüen también Perdón Negüen Le mandamos un gran saludo Que también está Escuchando el programa Pero Miqueas Dice que les manda Un abrazo grande Y que está escuchando Dice Ahí está saliendo la moto Con un regalito Para que disfrute Oh Mique querido Para un poco No te puedo creer Yo Es verdad que yo Le he comprado Bastantes veces a Miquea Bien En principio está cerca de casa Y es excelente Lo que hacen los chicos No, no Es tremendo Así que No lo digo Porque lo conozca a Mique O porque le mande saludo Recomendadísimo Lo del principio En serio se lo digo Bien, bien Ahí va Che, pará Creo que nos estamos Tenemos un minuto más Sí, sí Más vale que sí Estamos hablando de algo Importantísimo Que es Lo nombramos hoy Pero bueno No está acá con nosotros En este momento Fede Gocio El Chiche El Fede Chiche Que es nuestro bajista Que está levantando el país Está sudando la camiseta Y laburando También en su negocio En Casa Bianca Sí, saludo a Fede Y saludo a Marito En Casa Bianca Bien, bien Le mandamos un gran saludo Bueno Bueno, está bueno Está bueno que lo hayan nombrado Empezaste medio raro Porque sonó medio raro Que no está acá con nosotros Digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene tela para rato Tiene tela para rato Ese fe Bueno, bueno Ahí va Ahí va Entonces le mandamos un gran saludo Chicos Entonces Hablan con el ingeniero En acústicos De Gera Se organizan Y coordinamos la fecha Para que vengan a tocar Aquí en los estudios El mapa del destino El mapa del destino Tema del disco Bien, ¿quieren comentar brevemente De qué se trata el mapa del destino? ¿De qué se trata el mapa del destino? El mapa del destino Se trata de De una idea que es Como si el destino Fuera un mapa Que nos damos cuando nacemos Bien Y dentro de ese mapa Vamos Vamos eligiendo Viste como Esa cosa Esa pregunta De si el destino Ya está escrito Lo hacemos nosotros Bueno Qué gran pregunta filosófica Va en eso Y en todas las situaciones De ilusiones Desilusiones Cosas buenas Cosas malas Que atravesamos cada uno En nuestra vida Y nada Era expresar un poco eso Con un poco de rock and roll Excelente Bueno Ahora sí Chicos Muchas gracias Vamos a abrirle la puerta Que están ahí esperando De paso El regalito Llegó el regalito Del principio Y les recuerdo Que este Programa Está auspiciado Y este momento Está auspiciado Por Pentagrama Instrumentos Musicales Vamos Brevemente A Escuchar La canción El mapa Del destino De puesta a tierra Y como les dije Este momento Está auspiciado Por Pentagrama Instrumentos musicales Más de 30 años De trayectoria Todas las formas De pago Envíos al interior Del país Instagram Pentagrama Olavarría Pentagrama Instrumentos musicales Contacto por consultas Dos veintiocho Cuatro cincuenta y cinco Cuarenta y siete Cincuenta y siete Nueve de julio Tres mil cuarenta y tres